Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Roban más de 40 bancos y cestos de basura de un parque en Matanzas. Los vecinos de la zona intentaron detener los hechos vandálicos y organizaron guardias nocturnas por su cuenta, pero desistieron ante la falta de apoyo de las autoridades locales. Usuarios denuncian corte en el servicio de internet y llamadas en Cuba. Cientos de usuarios denunciaron en redes sociales cortes a los servicios de internet y llamadas desde diferentes regiones del país durante este sábado, sin que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Texas, se haya pronunciado hasta el momento en sus perfiles institucionales. Multan por decreto ley 370 a la activista Yasmany González. El gobierno cubano multó con 3.000 pesos a la activista Yasmany González Valdés por el decreto ley 370 y publicar denuncias contra el régimen en sus redes sociales. González Valdés dio a conocer detalles sobre su sanción y agradeció a los familiares del preso político Juan de García Lorenzo, en particular a su hermana Roxana y su esposo Jonathan, por apoyarlo en el pago de este abultado gravamen y de otros que acumulaba. Regulan venta de pañales desechables y toallitas húmedas en Villaclara. Las autoridades del Ministerio del Comercio Interior en Villaclara decidieron regular la venta de pañales desechables y toallitas húmedas ante la escasez de estos productos en el territorio. La medida no solucionará la situación de la poca existencia de estos artículos de primera necesidad para el cuidado y la higiene de los niños, pero pretende lograr una distribución más equitativa, explicó el Misín en una publicación compartida este jueves en su página de Facebook. Cuba Debate publica poema de un lector con la frase Díaz-Canel-Cingao. Un cubano se la jugó al portal oficialista Cuba Debate y le envió un falso poema en el que decía la frase Díaz-Canel-Cingao. Pese a las medidas de seguridad de los medios de prensa estatales, el internauta consiguió colarse a periodistas y editores y publicar una frase que recoge todo el desprecio que siente el pueblo por Díaz-Canel. Un puesto a dedo que el 11 de julio no tuvo reparo en ordenar a la maquinaria represora, a golpear manifestantes pacíficos e indefensos. Gobierno cubano sustituirá el yogur de soya por mezcla para batido. El cambio se realizará en 10 provincias, en las que otras 6 se asegura la entrega del yogur, pero el Misín no aclara en cuáles se venderá yogur y en cuáles mezcla para batido. Pelea en cola multitudinaria para comprar aceite vegetal en Centro Habana. La venta de aceite vegetal a la población de Centro Habana terminó este Viernes Santos en una riña multitudinaria, en la que tuvieron que intervenir varios agentes de la Policía Nacional Revolucionaria del régimen cubano. Los hechos ocurrieron frente a la tienda El Bodegón, en una cola que se extendió por la calle Salud de Centro Habana, en la que una multitud de vecinos de este municipio esperaban para comprar el aceite vegetal normado a 50 pesos que el gobierno cubano distribuye a la población.